Música Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco como siempre al maestro Zueh Robledo la invitación que hace al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a mi persona de poder estar en el evento del Día de la Médica y del Médico en este, yo dijo hace un rato el doctor, una de las catedrales, yo diría la Catedral de la Medicina en México. De la misma manera, para mí es un honor estar hoy al lado del médico, arquitecto, visionario, crítico y ejemplo del IMSS, el doctor Guillermo Fajardo Ortiz. Creo que le faltó solamente una etapa en su vida y haber sido líder de los trabajadores del Seguro Social, porque tiene todo con qué. De la misma manera, agradezco la presencia de su honorable familia, de las y los compañeros del Presidium, de las y los galardonados el día de hoy, y obviamente a la distancia y aquí en este recinto, mi saludo a las y los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Siempre será un honor dirigirme al Cuerpo Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mujeres y hombres de gran valía profesional y humana. Soy también médico. Comparto el regocijo de celebrar un día que nos recuerda la trascendencia de nuestra labor. Un día que nos evoca recuerdos de nuestro recorrido estudiantil para formarnos como médicos. Un camino lleno de ilusiones, de frustraciones, de gozos, de caídas. Un camino de sacrificios, de confianza en nosotros mismos, de perseverancia, de convicciones para ser lo que habíamos decidido ser, médicas y médicos. Nuestra profesión no es de elección, es de vocación. Las y los médicos los somos, no por casualidad o por capricho familiar. Los somos porque desde que nacimos estábamos llamados a serlo. Ser médico o médico es ser un elegido por una fuerza suprema para salvaguardar lo más valioso que tiene el ser humano, la vida. Sí, la vida, no cualquier, tiene esta gracia. La gracia de curar enfermos, la gracia de sacar a muchos de una enfermedad casi mortal, la gracia de entrar a un quirófano y viajar al interior de un cuerpo humano para reparar o quitar todo aquello que lo amaga. Sí, en nuestras manos está un poder especial, diría, un poder divino que nos permite en muchas ocasiones arrancar de las garras de la muerte a una persona. Esa es una médica y un médico, mujeres y hombres con una profunda vocación por la medicina. Nacimos, me incluyo, para servir, para ser factor de alegrías, para ser testimonio de que lo último que muere en una adversidad de salud es la fe. El día de la médica y el médico debe servir para que nuestra profesión sea revalorada, aquilatada. Agradecemos los reconocimientos, apreciamos los homenajes, acciones que nos hacen sentirnos muy bien, pero las y los médicos apostamos porque se nos brinden mejores oportunidades de crecimiento profesional. Un desarrollo que en el corto o mediano plazo nos alcance para generar un mayor bienestar a nuestras familias. Las y los médicos apostamos por una capacitación más constante y de calidad. Una capacitación de vanguardia que nos permita estar al día en las ramas de la especialidad que cada uno tiene. Queremos adentrarnos en la investigación médica y, por supuesto, deseamos que nuestros entornos laborales mejoren. Nos sentimos orgullosos de ser parte del IMSS. El IMSS son sus médicas y sus médicos. Para las médicas y médicos, el IMSS es la aspiración cumplida de contar con un empleo estable y prestaciones superiores a la de la ley, en medio de un México en donde la inestabilidad laboral es una constante. Sin embargo, el Seguro Social necesita consolidarse en sus áreas operativas. Nos alienta saber que el IMSS tiene viabilidad financiera. Esta realidad debe ser el punto de partida para adentrarnos al diseño de acciones que nos lleven a eficientar los procesos de atención médica. Requerimos más insumos, renovación de equipo médico, construcción de más infraestructura médica, así como la contratación de más personal médico y, entre ellos, médicos especialistas para reducir las cargas de trabajo. En ese sentido, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que me honro en dirigir, ha establecido desde hace tiempo mesas de negociación para solventar estos requerimientos. Hay avances, pero reconocemos que hace falta más. Pronto habremos de contratar más personal, como ya lo ha anunciado el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo, y con ello oxigenaremos los entornos laborales para beneficio de todas y todos. Invito al cuerpo médico a acercarse a su sindicato. La vida sindical en México se ha transformado. El empuje de este gobierno por hacer del quehacer gremial un instrumento de servicio en favor de los agremiados da resultados. Nuestro sindicato ha superado con crece las pruebas a las que ha sido sometido tras las reformas laborales del 2019. A todas y todos nos conviene tener un sindicato fuerte y con capacidad para la negociación. En nuestro contrato colectivo de trabajo está plasmado el presente y futuro de cada uno de nosotros. En nuestro contrato colectivo de trabajo está el porvenir de nuestras familias. Es a través del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social como podemos hacer una defensa eficaz y sonora de los derechos adquiridos y de sumar otros logros que nos den más bienestar. Soy médico y entiendo sus necesidades e inquietudes. Un médico es el secretario general de su sindicato. Soy un aliado de todas y todos ustedes. Aprovechemos esa coyuntura para unirnos. De mi parte, refrendo mi compromiso por velar por los intereses laborales de todas y todos los trabajadores del IMSS. Muy agradecido por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!